Entonces, imaginemos que aquí está la carnada y todo esto, entonces el animal supongamos que viene bien y cuando toca la placa de presión, ¿vieron lo que pasó simplemente al botarlo? Y hola amigos de YouTube, placa 50 de lo mejor, bienvenidos al canal Yere Gameco de Supervivencia. El día de hoy les enseñaré cómo hacer una trampa increíble de supervivencia para animales, mamíferos y reptiles medianos y grandes, totalmente automática y de supervivencia. Recuerda que esto solamente lo puedo hacer en tres casos. En caso de una extrema necesidad de alimento, que ocupas de alimento vivo y que cede por medio de tu vida, o así mismo en una supervivencia, que no tengas alguna otra cosa o remedio más que llegar a utilizar el tipo de trampas para subsistir o, les digo, algunas pueden ser en control de plaga, les digo, serán de cada quien para reincorporar, pero pues es más como de supervivencia. Entonces, sin más que decir, vamos con los materiales y antes de comenzar te invito a suscribirte porque el 90% de las personas no se suscriben. Si se suscriben al mínimo el 10% de ese 100% seríamos aproximadamente 100.000 suscriptores cada dos meses. Entonces, espero todo tu apoyo y si te gusta esta trampa con más, lo comento. Bueno, sería toda tu ayuda. Yo te doy la trampa y tú simplemente apóyame y traigo videos de estos seguidos cada dos días. Entonces, espero todo tu apoyo. En verdad, me ayudarías demasiado y pues ahora sí sin más que decir, vamos con los materiales. La verdad que ocupamos cosas muy fáciles de utilizar. Se ve mucho, pero la verdad es que no. Todos estos son palillos los cuales vamos a utilizar aproximadamente unos 10 centímetros. No importa cómo estén hechos, simplemente que sean palitos largos. Ocupamos hilo nylon, ocupamos dos palillos los cuales sean un poquito, digo, lo más recto posible que se pueda. En mi caso no son tan rectos, pero funcionan. Ocupamos dos de estos palillos que son como visto. Miren, aquí está tu visto de WhatsApp siempre. Ahí lo tenemos, miren. Ahí está tu visto. Y ocupamos dos de estos de los cuales en la punta le vamos a colocar una especie, ahora sí que una especie de punta de la misma manera. Y de esa manera vamos a clavarlos en el suelo y también ocupamos un mazo para golpear y clavarlos. Así mismo te vamos a ocupar un cuchillo y una rama resorte que se encuentra en la parte. Ah, y algo muy importante, uno de estos palillos los vamos a utilizar para lo mismo que va a ser el gatillo del resorte. Entonces, ahora sí vamos rápidamente con lo que es la rama resorte. Bienvenido a YMX Supervivencia, creatividad, tutoriales, hacks, reviews y mucho más. Suscríbete a YMX Supervivencia. Entonces voy a comenzar colocando estos palillos en los cuales venía mi rama resorte. Mi rama resorte viene hacia acá, entonces voy a colocar los palos así, miren. Uno aquí y otro aquí. Ahí está. Hasta la parte donde baja mi rama resorte que sería por aquí. Ahora, una vez que hemos hecho esto, vamos posteriormente a amarrar este hilo en la rama resorte. Entonces primero hay que clavar esto exactamente a la medida. Es muy importante que este se clave bien porque con uno que no funcione, venga, con eso la trampa ya no funciona. Entonces una vez que está esto, vamos a poner el palillo aquí. Y una vez que ese palillo se encuentra ahí, vamos ahora sí a amarrar lo que no es la rama resorte en la parte de acá arriba. Entonces dejamos esto un momento, ya medio armado y vamos allá. Y una vez que hemos amarrado eso, se pueden dar cuenta que en este caso mi hilo, pues llega aproximadamente por ahí, más o menos. Entonces una vez que el hilo llega por aquí, más o menos, vamos a ver qué va a ser por aquí. Vamos a dejar aproximadamente otro puño y medio. Ahí está. Y vamos a amarrar lo que será nuestro palillo en esta parte, de esta manera. Y ya sí, luego te vamos a enseñar a hacer este rápido amarre para hacer el lazo simple para captura. Simplemente lo que vas a hacer es agarrar una punta del lazo y lo vas a doblar así como si fuera una orejita. Ahora la orejita la doblas sobre sí misma, la metes donde salga tu dedo y ¡pum! De esa manera tienes tu oreja y tú dirás, ¡ah! pues ¿para qué sirve? Ah, pues doblas esta misma parte del hilo que tienes, la metes adentro de la oreja y de esa manera, pues chequen lo que sale. Un lazo para captura. Entonces vean, ahí está. Entonces más o menos van a abrir un puño, lo que vamos a ocupar y posteriormente otro puño. Vamos a amarrarlo así para amarrarlo al palillo que se encuentra acá. Entonces les voy a enseñar cómo quedó amarrado el palillo y seguimos con la trampa. Entonces al final el palillo quedó amarrado, así dan cuenta que quedó con la rama resorte hasta donde llegaba. Este fue el primer amarre y el segundo hilo fue el que les enseñé a hacer. Simplemente lo que hice fue amarrarlo y dejar el espacio para que este de esta manera funcione y capture a lo que vaya a capturar. Entonces tenemos el de captura y posiblemente también tenemos este que es el de agarre. Entonces una vez que tenemos estos, lo he colocado así. Este voy a colocarlo un poquito más en medio, se me movió aquí un poquito, lo voy a mover más para acá. Aproximadamente quede a la mitad. Y una vez que ha quedado, así no siento que va a quedar incluso, si queda bien así, incluso puede quedar más arriba. Pero al revés, decir uno arriba y otro abajo. Y una vez que ha quedado esto vamos a colocarlo directamente en la parte de abajo. Ya mero terminamos la trampa, estamos a nada, le veo que es una trampa súper rápida y es muy muy buena. Entonces vamos a ello. Entonces bajamos, vamos de una vez con estos palitos de acá. Estos palillos de aquí. Este no me interesa ahorita. Bajamos esta parte hasta acá. Así. Lo vamos a acomodar aquí. Y aquí siento que quedó incluso muy grande. Creo que voy a recortar un poquito este palillo para que quede a la medida. Entonces vamos a cortar un cachito este palito. Y vamos a recortarlo bien, bien para que haga el movimiento. Entonces vamos rápidamente a cortarlo. A ver, entonces vamos a acomodarlo nuevamente. Ya le corté aunque sea un cachito. Aquí quedó un poquito salido. Ahí está. Ahora sí, una vez que le he cortado esto, lo vamos a acomodar aquí. Y ahí quedó, miren, exactito. Sí, exactamente en esta parte. Cortamos un poquito de paso que se encuentra aquí para que no estorbe mucho la trampa. Y una vez que está esto así, vamos a subir un poquito más esto. Lo vamos a llevar hasta la parte de atrás y en la parte de atrás vamos a colocar este otro palillo aquí, miren. Si se dan cuenta, hace el contrapeso acá atrás. ¿Ya vieron? Ahí está. Y entonces, una vez que hace el contrapeso acá atrás, se dan cuenta, tiene esto y esto. Vamos a comenzar a colocar un montón de palitos aquí así. Si se puede, mientras más cerrado esté mejor. Pero les digo, en mi caso pues voy a colocarlos algo así. Así. Más acá, más acá. Igual. Así. El hilo lo voy a mover acá. Y venga, algo así. Ahí está. Y una vez que estos han quedado así, ahorita lo voy a acomodar bien estos dos, no se preocupen. Vamos a abrir el hilo que quedó aquí. Lo abrimos bien. Traigo mi cuchillo. Sí. Vamos a cortar el restante de esto. Y de esa manera terminamos la trampa. Se dan cuenta, esto lo que es una especie de gatillo que estamos a colocarlo si quieren más arriba a los palitos. Cuando un animal venga y pise estos palillos, lo que va a hacer es que va a activar esta placa de presión. Y cuando esta placa de presión se activa, lo que va a hacer es botar el gatillo y subir todo lo que haya a su paso, que en este caso es el animal que se encuentra aquí. Entonces, vamos a acomodar lo más posible lo cercano al gatillo. Les digo, aquí es lo más cercano que se pueda el gatillo. Porque hay algunos que lo ponen hasta acá atrás y todo eso. Entonces no funciona, solamente que se hagan palos grandes, pero en este caso no. Entonces quedarían así. Entonces simplemente es cuestión de probarla y de esa manera terminamos la increíble trampa. La verdad es que está muy muy buena. Ok, un momento. Antes de continuar en este video, suscríbete porque el 90% de ustedes no se han suscrito. Y también activa la campanita. Continuamos. Muchas gracias. Entonces, imaginemos que aquí está la carnada y todo esto. Entonces, el animal supongamos que viene bien y cuando toca la placa de presión, ¿vieron lo que pasó? Simplemente al botarlo, lo agarró y de esta manera, aunque este quiera oír y lo que tú quieras, chequen. Esto lo hago simplemente para que vean que el animal, por más que se jale y todo eso, chequen. Aunque sea una nave y quiera volar, no se va a poder. No, pues que es un animal medianito y anda moviéndose así como loco, pues no se jala. Entonces, de esa manera funciona la trampa, entonces, chequen. Familia, pues espero que les haya encantado esta trampa. Si es así, déjame tu ínquebre like. Por favor, suscríbete, eso es obligatorio. Si te gustó esta trampa y la vas a intentar o ya la hiciste, pues déjame tu suscripción aquí abajito porque son videos casi cada dos. No, de hecho son videos cada dos días, seguido, 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 parejito. Entonces, son videos que ya hemos todo grave y grave y grave y grave. Entonces, no, nunca va a faltar un video en el canal cada dos días. Entonces, espero tu suscripción acá abajito porque el 90% no te suscribes sin muchísima gente. 500 mil visitas y aproximadamente 3 mil, 4 mil personas se suscriben al mes. Entonces, suscríbete a este canal. Apóyame demasiado compartiendo un grupo de supervivencia si te gustó. Y, pues sin más que decir, recuerda, yo soy Jesus, es decir, MQ. Supervivencia. Muchísimas gracias por los 100 mil. Vamos por los 200 mil antes de que termine el 2021. Y, pues ahora sí, sin más que decir, nos vemos. Y cómprame quinta de resortera. Más información acá abajito. Resortera artesanal, precio baratísimo. Pará, corte, este, balines, desfisco, personalizado. Más mensaje, más saludo en un video. Entonces, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Cáceres. 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 Música Gracias por ver el video.